Buenos días, nos encontramos en la Molata de las Cañadas para la presentación de sus fiestas patronales... ...que este año serán del jueves 27 de abril al domingo 30. Me encuentro con la Asociación de Vecinos de Estapedanía... ...pues eso, para que ahora a continuación nos presentarán el programa un poquito más extenso. Ellas, al igual que el resto de vecinos, colaboradores y su alcalde pedanio... ...trabajan todo el año para que estas fiestas sean posibles. Desde aquí quiero trasladarles mi agradecimiento a todos ellos por la labor que hacen. Desde el Ayuntamiento colaboramos no solo a través del convenio que tenemos firmado... ...con las asociaciones de vecinos, sino también con diversas infraestructuras. Por último, quiero agradecer e invitar a todos los vecinos para que vengan, participen en ellas... ...que nos lo vamos a pasar muy bien, seguro, porque sé que han trabajado muchísimo. Empezaremos el jueves 27 con una convivencia de jóvenes aquí en el Salón. El viernes 28 tenemos la iniciación de la fiesta con una exposición de fotografía. Yo fui maja y se va a ver el salón que se ha destaurado. Después se da un concurso de migas para todos los asistentes que quieran participar. Y para terminar la noche del viernes se da la actuación del Tío Gema. El sábado empezaremos la tarde con un concurso de caliche y a la misma vez habrá una exhibición de coches 4x4. Y para la gente que se quiera animar habrá una mastercare zumba en la pista. También, a continuación, habrá una gran gincana para todas las edades con juegos tradicionales. Y luego ya terminaremos la noche del sábado con una gran osqueta, la pima, y entregaremos las bandas a las majas de 2023. Despidiendo a las majas de 2022. Hasta que el cuerpo aguante. Y el domingo ya es nuestro día fuerte que estará amenizado por la celebración de la Santa Misa, de nuestra Virgen de la Cabeza. Y luego, a continuación, haremos la procesión por el recorrido de adiciones. Y luego nos acompañará una gran paella para todos los asistentes que quieran comer de ella. A la misma vez que estamos comiendo, actuará Lolita Versace, que esperemos que os guste a todos. Y ya solo queda lo de la noche, que actuarán los quillos, que ofrecemos chus de chocolate. Y para terminar la noche, filiú y compañía. Aparte de esta programación de este fin de semana, también tenemos tres domingos que hay actividades como deportivas. El domingo 20 de mayo hay un gran partido que se jugará a las Cañadas a la Costera, aquí en la pista, a las 12 del mediodía. Luego, el domingo 21, la tercera ruta cultural del agua en las Cañadas, que en quien se quiera apuntar, estamos aquí dispuestos a la asociación para apuntarse. Y el domingo 4 de junio será una ruta senderista por la ruta del Esparto, aquí en Carascoy. El quien se quiera apuntar también tiene aquí los datos en el libro o a nosotras mismas se puede apuntar. Y muchas gracias a todos los que vengan a visitarnos, esperemos que nos acompañéis y paso la palabra a Pepi. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos los vecinos y vecinas, amigos y amigos de la pedanía. También quería saludar a nuestros fieles y filigreses, que son muy devotos de nuestra patrona de la Virgen de la Cabeza. Y, por supuesto, quería agradecer a todos los que nos acompañan y colaboran con nosotros. Desde el Ayuntamiento de Alhama, con Mariola Guevara, como nuestra alcaldesa, Eva, también nuestra concejal de pedanía. Y todos, por supuesto, los comerciantes, amigos, vecinos, todos, todos los que colaboran con nosotros y hacen que esto sea posible. Hemos preparado estas fiestas con mucho esmero y con mucho cariño y nos gustaría disfrutarlas juntos. Vamos a ver, el año pasado presentamos nuestras fiestas abriendo las puertas de nuestra iglesia, que la teníamos recién restaurada. Este año hemos mejorado nuestro salón parroquial y, en fin, donde tantas verbenas, tantas y tantas verbenas hemos disfrutado. Nos gustaría que vinieran, que nos acompañaran, que festejaran con nosotros estos días, que son tan importantes y tan especiales para nuestra pedanía. Perdón que se me olvida nombrar a José Antonio, nuestro alcalde pedanía, y a nuestro párroco, don José Brió, que también es el que ameniza nuestras misas. Muchísimas gracias por todo.